Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y yo no lo consigo, te recuerdo mal, que haces un daño atrás y siento el amor Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, si me estás solo, si yo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Hoy la soledad se siente en mi mesa, me invito a brindar por esa tristeza Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Y he tratado inútilmente, que sirva la idea, que me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo